El tren ejecutivo regional da la más cordial bienvenida a los ciclistas invitados especiales, medios de comunicación social y público presente al acto de entrega de la orden Gabriel Picón González a los ciclistas merideños por su destacada participación que dejaron en alto los colores del Estado de Mérida en las 55 vueltas al Táchira en 17. Aquí pueden observar el reconocimiento a los que participaron en la vuelta en Táchira 2020. Lectura del decreto de la orden Gabriel Picón González en su primera clase. República Bolivariana de Venezuela, gobierno del Estado Bolivariano de Mérida, despacho del gobernador número 034. Mérida 21 de regla de los colores de la red holandina.